Correos ha emitido un matasellos y un tusello con motivo del 325 aniversario del Señor de la Piedra de Chiclana. Estas emisiones han sido solicitadas por la Asociación Filatélica Chiclanera ODA en el marco de su 32º Ciclo Cultural de Exposiciones. Muestran un fragmento de la pintura creada para la ocasión por el artista Manuel Cano. Ambas emisiones filatélicas han sido solicitadas por la Asociación Filatélica Chiclanera ODA en el marco de su Ciclo Cultural de Exposiciones. Entre los días 16 al 26 de noviembre, que en esta ocasión está dedicado a esta efeméride que se celebra por los 325 años de la Hechura del Cristo de la Humildad y Paciencia, una imagen especialmente venerada en Chiclana. Las emisiones filatélicas muestran un fragmento de la pintura creada para la ocasión por el artista Manuel Cano. Con este material se podrá matasellar la correspondencia como acto de inauguración de la exposición en la Casa de la Cultura de la Ciudad. La muestra consta de 23 colecciones de todo tipo, entre las que destacan materiales de loterías, filatelia, etiquetas y tarjetas postales clásicas y máximas, pertenecientes a un total de 16 colecciones locales e invitadas de ciudades como Cádiz, Sevilla, Jerez o Sanlúcar. La inauguración de una exposición, la 32 edición del ciclo cultural de exposiciones, que este año tiene a bien dedicarla al 325 aniversario de la talla de nuestro Cristo de la Piedra. En principio, dentro de toda la agenda, esta agenda súper intensa y densa y de categoría y de calidad que estamos organizando a través de la comisión creada para el efecto, pues uno de los actos estamos hoy aquí para disfrutarlo y verlo en directo, que es esta exposición, tanto de postales, de tarjetas máximas, de tarjetas, de cupones de la 11, de décimo de lotería, de rosario, de cuadro de punto de cruz, todo relacionado con el tema sacro, el tema religioso y todo enfocado al Cristo de la Piedra. Yo invito a todo el mundo a que venga aquí a esta Casa de Cultura para que vea lo que hay aquí, todos los tesoros que hay aquí, porque la verdad es que son tesoros, hay gente coleccionista de todo Cádiz que han venido aquí a exponer, ya te digo, desde una tarjeta hasta un rosario, pero con la delicadeza y con el cariño para exponerlo hoy en la Casa de Cultura para conmemorar este 325 aniversario. Agradecer a todos la implicación, al director de Correo por este gesto que ha tenido, maravilloso, del tema del sello y del matasello, y a todos por esta maravilla de exposición, que la verdad es que es muy curiosa y con muchos detalles, que no os la perdáis porque merece la pena. Son 23 colecciones de diferentes amigos, compañeros, todos, y lo que él ha insinuado un poco así es que nosotros hacemos nuestro ciclo cultural y siempre ponemos muchas etiquetas, sobres, sellos, pero últimamente lo que estamos haciendo es buscar una colección o varias colecciones que sea un poco diferente. Este año hemos pedido y hemos buscado una colección diferente, y está el de los rosarios que está ahí, y es una de puntos de cruz, cuatro puntos de cruz, que eso también le hacemos un guiño, también reflejarlo a la mujer, porque no solamente tenemos muchos socios hombres, pero queremos que haya mujeres con nosotros, la verdad, y este guiño pues para eso, también ellas se ofrecen con el tema que sea, nos apoyan y aquí están, que vengáis a verlo porque pienso que va a gustar. Nosotros desde la comisión del 325 aniversario de la hechura de nuestro señor de la piedra, una vez más da las gracias, da las gracias como siempre al ayuntamiento, que nos ha acompañado en cada paso que hemos dado, hoy es un paso más y ha estado con nosotros, y dar las gracias a la asociación filatélica ODA. Pero yo quisiera hacer un poco hincapié en estas gracias, porque ellos siempre son muy sensibles con la cultura de Chiclanas, ellos siempre están muy pendientes. Hace un año que estuvimos nosotros aquí, había otra exposición, se celebraba otra efeméride, y ellos estaban pendientes de esa efeméride que se celebraban en Chiclanas. Hoy son otras. Hoy estamos celebrando el 325 aniversario de la hechura de nuestro señor de la piedra y también están a nuestro lado. Entonces, yo quisiera que se valorara el trabajo que hacen estos señores, que hacen estos aficionados y esta gente implicada en este tema, implicada en la cultura de Chiclanas, implicada en todo lo que tiene que ver con nuestro pueblo y con nuestro patrimonio. A todo, como he dicho antes, mi labor es solamente dar las gracias a tanta gente. Las puertas se nos han abierto todo este año, se nos han abierto todo, hemos tenido esa facilidad. Y yo solamente puedo, otra vez, solamente dar las gracias. De correo siempre intentamos colaborar a través de la asociación filatélica, poner nuestra parte, cuando haya algún evento, en este caso, la talla del señor de la piedra, sacando el matasello conmerativo y los sellos personalizados a través de la asociación filatélica. Entonces, por nuestra parte siempre colaborar con la cultura Chiclanera y para lo que haga falta siempre ahí estaremos. Pues como ha comentado también Pepe, como todos sabéis, este año estamos celebrando el 325 aniversario de la hechura de la talla del señor. Para nosotros, pues dar las gracias a la asociación filatélica ODA por dedicar este año la exposición, digamos, a esta efeméride que estamos celebrando. Y, como decía Pepe, solamente gracias. ¡Gracias!